Bienvenidos nuevamente a otro video tutorial acerca del uso del software de OpenCesame. Así pues que este es el esquema que he presentado para el siguiente experimento. Es un experimento realmente muy sencillo a través del uso de mensaje de persuasión con el fin de incrementar la probabilidad de intención de uso acerca de, por ejemplo, la compra o uso de bicicletas. En este caso, ya viendo como he tenido ese objetivo, lo primero que debo tener en cuenta es que lo que le voy a mostrar al sujeto es una bienvenida. Esta puede ser sencillamente pasada con un keypress, es decir, que seleccione una tecla y pasa a la siguiente imagen. Lo que vendría después sería el consentimiento informado, en donde acepta participar en el estudio. Luego tomo algunos datos demográficos a través del programa. Puede ser, por ejemplo, género, edad, correo electrónico. Puedo tomar, digamos, múltiples datos demográficos, que es lo que quisiera tener. Y posteriormente, digamos, que realiza el participante mi bloque experimental, que básicamente consiste en que le muestra un mensaje persuasivo. Para ello, pues, obviamente me tengo que remitir a la teoría acerca de cómo se elabora este mensaje, las características, etc. Luego le pregunto sobre la intención de uso. Le muestro otra vez el mensaje persuasivo y otra vez una escala de intención de uso. Igualmente podría mostrar muchísimos mensajes persuasivos. Aquí solamente a manera de ejemplo le voy a mostrar dos o tres. Pero, pues, digamos que en un contexto experimental, pues, esto es muchísimo mayor. Y finalmente le doy un mensaje de despedida. Bueno, entonces vamos a abrir nuestro OpenSesame. Aquí ya tengo una versión de cómo se debería proceder. Voy igualmente aquí a desarrollar una en blanco. Para poder generar un nuevo, hago sencillamente clic en este ícono. Me voy a Default Template. Voy a guardar el que tenía. Y esto es básicamente el template sencillo y más básico. Lo primero que le ponemos es un título a nuestro experimento. Lo vamos a poner Experimento. Sencillamente le damos Enter y es suficiente. En Backend voy a poner aquí Legacy. Como su nombre indica es máxima estabilidad para los experimentos. Y aquí finalmente voy a desarrollar mis estímulos. Es muy importante tener en cuenta siempre nuestro esquema experimental para poder generar la presentación adecuada de estímulos. Entonces, lo primero que pusimos era una bienvenida. Entonces, aquí tengo Experimento. Este es el ícono que básicamente me sirve para establecer una secuencia de ítems. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, bloque inicial. Importante, no puedo dejar espacios vacíos. Voy a poner bloque inicial. Voy a borrar estos que básicamente no me interesan. Siempre vienen por default estos. Y esto se me va como a esta papelera de reciclaje. Es conveniente cada cierto tiempo borrar estos ítems. Dado que me pueden generar algún conflicto. Así estén en papelera de reciclaje o ítems no usados. Entonces, tengo aquí mi bloque inicial y voy a generar los estímulos. O digamos que lo primero que yo voy a hacer. Entonces, he dicho que quiero en principio un texto de bienvenida. Entonces, voy a generar. Bien, lo puedo generar así colocándome dentro de la secuencia. Y con este más verde, adicionar el tipo de estímulo. Otra opción que tengo es sencillamente tomar el icono que está aquí. Que se llama Sketchpad. Y ponerlo debajo de la secuencia de bloques. Aquí entonces tenemos nuestro Sketchpad. Le vamos a poner siempre un título. Eso es muy importante. Bienvenido. Aquí tengo la duración. Kipre significa que cualquier tecla hará pasar al siguiente estímulo. Le voy a poner que va a durar 3.000 milisegundos. Y voy a seleccionar dentro de estas opciones. A, que es para poder escribir. Voy a ponerlo aquí arriba. En la mitad. Y voy a poner aquí. Bienvenido al experimento. Experimento, ¿sí? Experimento, ¿sí? Aquí, pues, uno puede poner como... ¿En qué consiste el experimento? ¿Cuál es el objetivo? Más o menos cuánto tiempo se puede demorar. Entonces, el tiempo será de 20 minutos, ¿sí? Es muy importante que el participante sepa más o menos cuánto dura. Y, obviamente, el objetivo. El objetivo será... Y, pues, digamos que aquí podemos escribir nuestro objetivo. ¿Listo? No voy a poner a escribir el objetivo. Solamente lo voy a dilucidar allí. Para que quede claro. ¿Listo? Entonces, aquí le oprimo ese Enter. Y ya me queda aquí dentro de mi setting experimental. Bueno, aquí ya reviso. 3.000 es blanco. El fondo es negro. Así, esta es una buena técnica para no generar tanto cansancio visual. Sobre todo en algunos experimentos que vamos a correr durante un buen periodo de tiempo. Que se muestre siempre. Eso también es adecuado para, digamos, que estos ejemplos. Y, sencillamente, no necesito más. Si necesito o cometí algún error, etc. Hay que posarse sobre, digamos, que es el contenido hasta que aparezca este texto. Y así podemos dar doble clic y aparecerá nuevamente el contenido para poder seguirlo editando. Si no, lo que no me lo dejará editar. Una opción para editar también. Esto tiene tres vistas. La actual vista, que es básicamente la vista a nivel, digamos, que de lo que va a ver el sujeto o el participante. Pero yo también puedo tener una vista de script. Es decir, cómo el programa escribe eso en el código. Entonces, aquí me dice cómo el programa ha escrito justamente eso. ¿Listo? Me dice que lo escribe en formato de HTML. Este es el texto. Y estas son las coordenadas en las que se puede ubicar. Yo puedo mover esto para arriba, para abajo, siendo las coordenadas XY, pues, las coordenadas de nuestro estímulo en este sector. Yo, por ejemplo, puedo arrastrarlo. Y veremos que aquí, si yo muevo el mouse, aquí, de hecho, veremos las coordenadas correspondientes X y Y de ese objeto. Bueno, entonces, ya hemos creado este bienvenido, ¿sí? Hemos dicho que después del bienvenido, es muy importante, vamos a poner un consentimiento informado. Entonces, vamos a poner aquí un consentimiento. Consentimiento informado. Siempre, cuando escribimos los títulos, una muy buena recomendación es no incluir espacios. Estos espacios a veces pueden ser problemáticos, pero los puedo reemplazar por una rayita al piso o rayita media, para poder, digamos, utilizar mejor el software y no tener algunas dificultades que tienden a suceder. Entonces, para el consentimiento informado, una opción muy sencilla es que yo voy a escribir aquí el consentimiento informado. Nuevamente, selecciono mi ícono de texto. Me voy a la mitad, porque quiero que desde la mitad quede todo el consentimiento. Entonces, consentimiento informado. Sí, aquí puedo hacer, colocarle un espacio. Y entonces, en este procedimiento, usted acepta y, pues, obviamente, realizar toda la escritura del consentimiento informado. Es decir, que se adecua, obviamente, a las normas de protección de datos, que se adecua a la norma de estudios en sujetos humanos. Eso es importante, tanto las diferentes resoluciones que se han venido dando. Y, sencillamente, como se trata de un consentimiento, y he dicho que se puede pasar, sencillamente, tecleando la barra espaciadora, yo puedo, al finalizar, si usted decide aceptar, teclee, oprima la barra espaciadora. Sí, de lo contrario, oprima escape. Y esto, por ejemplo, es útil, porque de esa manera, el sujeto no tiene que hacer mayor cosa, sino que, sencillamente, al oprimir la barra, pues, da por aceptado el consentimiento. Y es importante entender que, cuando nosotros utilizamos OpenSesame, siempre que oprimamos la tecla Escape, el experimento parará, ¿sí? Y el experimento saldrá, ¿listo? Terminará abruptamente, independientemente en dónde se encuentre el sujeto. Es muy importante que los sujetos, al momento de realizar el experimento, no vayan a oprimir la tecla Escape, o terminará el estudio, y no podrá ser retomado, sino que tendrá que volverse a realizar desde el comienzo. Una manera, entonces, para dar el consentimiento es esta opción, porque al oprimir Escape, pues, el sujeto sale de manera inmediata del experimento, pues, aludiendo a que no ha aceptado. Como vemos, los siguientes son una encuesta de datos demográficos. OpenSesame nos ofrece diferentes opciones, aquí dentro de la versión de Form. Esta versión es importante, esta versión es útil cuando yo utilizo OpenSesame de escritorio. Si lo quiero utilizar en versión web, esto no puede ser realizado, pero como estamos haciendo por ahora en escritorio, pues, vamos a realizarlo con esta manera, que es la más sencilla. Entonces, por ejemplo, yo arrastro debajo de consentimiento, y voy a poner aquí edad, en el título, este es el título, digamos que el estímulo, aquí igual este es el título de la forma, esta es la variable de respuesta, es decir, donde yo voy a encontrar eso posteriormente en mi Excel, o en mi tabla de datos, cómo se va a llamar, entonces, pues, lo mejor es obviamente que se llame acorde, que no se llame response, no más, sino que se llame, por ejemplo, edad, aquí el botón puede ser aceptar, ya les explicaré para qué será el botón, el timeout es todo lo que puede demorarse, y finalmente, aquí vamos a escribir nuestra pregunta, entonces, aquí podemos escribir, por ejemplo, cuál es su edad dentro de los siguientes rangos, esto es útil cuando yo tengo un rango, cuando yo tengo, digamos que esta forma, que se llama forma de múltiple elección, pues, me va a servir para hacer este tipo de respuestas, no me deja responder de manera libre, es decir, no es un espacio vacío, sino que me pone rangos, entonces, yo, por ejemplo, puedo poner de 18 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40, y de 41 en adelante, adelante, listo, perfecto, básicamente, eso puede ser como la forma más fácil, obviamente, pues, esto a manera de ejemplo, lo voy a dejar así, pero, pues, obviamente, pues, revisar la ortografía, y que también todo quede absolutamente claro para el participante, yo quiero poner, por ejemplo, el correo electrónico, sí, porque, pues, quiero darle pronto algún tipo de feedback, entonces, voy a utilizar para correo electrónico esta forma, que se llama, forma de texto, sí, entonces, aquí pongo email, sí, el título de la forma, también va a poner email, y aquí, este, dentro de la variable de respuesta, email, sí, la pregunta, pues, básicamente, que queremos que ponga, entonces, por favor, escriba su mail, sí, y, oprima, enter, para pasar, a la siguiente, lámina, sí, o, estímulo, sí, no importa, ¿por qué pongo eso? pues, básicamente, porque, aquí, este, este formato de texto, ahorita lo veremos, cómo se, se coloca, pues, nos permite, ver, solamente, una, una pantalla, en donde escribimos, pero, pues, no hay aceptar ok, sino que hay que oprimir, ¿listo? entonces, bueno, estos son como las formas básicas, vamos a probarla, para poder probarla, bueno, vamos a guardarla, importante, entonces, vamos a poner experimento, vamos a ponerlo aquí, experimento prueba, listo, experimento prueba, lo guardamos, con este icono, save, y para correrlo rápidamente, solamente, para poder ver, cómo va quedando, podemos darle, este azul, cuando ya estamos, en etapa experimental, le damos, correr, en full screen, pero, mientras tanto, como estamos, en algo, en la ejecución, del experimento, es conveniente, ir mirando, cómo va quedando, entonces, aquí, tenemos, ya nuestra primera pantalla, la bienvenida, que demora, 3000 milisegundos, el consentimiento informado, sí, aquí, que nos toca, oprimir la barra espaciadora, listo, aquí, ya ponemos la edad, bueno, ok, que está dentro, estos rangos, sí, en mi caso, por ejemplo, estaría dentro, este rango, y, aquí, por ejemplo, email, sí, entonces, vemos aquí, cómo sale el título, sale la, digamos, que la pregunta, o la información, entonces, voy a poner acá, Pepe Pérez, arroba, arroba, pepe.com, listo, y tengo que darle a aceptar, ¿no? Entonces, cuando lo voy a aceptar, ya ha hecho, aquí, como esta era mi última lámina, sí, terminó el experimento, y, me sale aquí, ha terminado el experimento, exitosamente, listo, eh, nos devolvemos, entonces, tenemos nuestra encuesta, de datos demográficos, y ahora, voy a correr el bloque experimental, dentro de mi bloque experimental, pues, será muy importante, poder, eh, tener a mano, pues, los estímulos, que voy a usar, ¿sí? Para eso, yo voy a tener que, tecle, eh, hacer clic aquí, en esta carpeta, que es el file pool, que ya vimos en otro objeto virtual de aprendizaje, estas son las imágenes, que yo tengo, los mensajes persuasivos, por ejemplo, sencillamente los arrastro, y ya me queda dentro de mi file pool, listo, si yo quiero hacer, por ejemplo, entonces, un nuevo bloque, o que discrimine un poco, esta parte que es inicial, a la parte experimental, entonces, yo voy a usar, este, icono, que es el icono de secuencias, ¿sí? y voy a poner aquí, bloque experimental, por ejemplo, listo, entonces, me devuelvo otra vez, y, aquí, al menos me pone, lo correcto sería, primero, hacer una escala de intención de uso, mandar el mensaje persuasivo, pero bueno, es solamente con ánimos de, entender el funcionamiento, entonces, aquí, está primero el mensaje, y luego la escala, repito, teóricamente, debería, esto, primero, saber cuál va a ser la intención, pero bueno, esto no importa, solamente queremos mirar, cómo es el funcionamiento, entonces, voy aquí, nuevamente, a mi tipo de estímulo, y me dice, me da dos opciones, insertar dentro del bloque, o después, como es precisamente parte del bloque, lo voy a insertar dentro del bloque, listo, entonces, voy a poner imagen, uno, esa es una opción, otra opción, es estímulo, uno, listo, estímulo, uno, bueno, y voy a poner, esto es lo interesante de, OpenSesame, que dure aproximadamente, 5 mil milisegundos, o 5 segundos, tengo que escribir 5 mil, OpenSesame, solo lee, o entiende, en milisegundos, no entienden, en segundos, entonces, hay que escribir 5 mil, para hacer referencia, a 5 segundos, para seleccionar la imagen, aquí, pongo aquí, este icono, de seleccionar de una imagen, y, básicamente, hago clic, aquí en la mitad, aparecen automáticamente, los archivos, que he cargado, en el pool, le doy aquí, select, y, me queda, como está un poco grande, si, yo puedo rescalarlo, para que me quede, como en la mitad, y, ya tengo, a mi estímulo, listo, eh, como yo, lo que quiero hacer, después del estímulo, es que el sujeto, me responda, a alguna encuesta, si, estas encuestas, pueden ser, digamos, que fáciles, o simples, yo, por ejemplo, podría colocar, si, que puede ser, intención de uso, intención, uso, voy a ponerlo así, nomás, aquí, si le voy a poner, intención, intención de uso, si, la respuesta, es decir, donde se va a almacenar, esa, esa, esa respuesta, yo tengo que ponerle, también un nombre, si, entonces, aquí puedo poner, intención de uso, del estímulo 1, esto, porque, porque, básicamente, así, esto, como me va a quedar, en mi tabla de datos, esto es lo que yo, voy a ver, en mi tabla de datos, aquí, voy a aceptar, si, el tiempo, puede ser, infinito, es decir, hasta que el sujeto ponga aceptar, y aquí, la pregunta, es decir, tiene usted, intención, de usar, próximamente, o, en la siguiente semana, su bicicleta, su bicicleta, si, entonces, yo podría aquí poner, si, no, perdón, si, no, en la siguiente línea, tal vez, si, ponerlo así, si, fueran solamente, esas mis opciones, la recomendación, obviamente, pues, obviamente, por ejemplo, tener una escala, like, que era una escala, un diferencial semántico, pueden ser, mucho más interesantes, pero, digamos, que esta es como, la forma básica, entonces, ya tengo esto, si, voy a decir, que quiero otro estímulo, no, porque eso fue lo que habíamos propuesto, no, que venera la escala, luego otro mensaje, luego otra escala, entonces, tengo que poner, aquí, estímulo 2, si, que se demore, lo mismo, aquí, dijimos que se demoraba 2000, aquí se va a demorar, perdón, se va a demorar 5000, si, voy a poner el siguiente estímulo, selecciono el icono, me hago en la mitad, y selecciono, por ejemplo, la imagen 2, listo, si está muy pequeña, la puedo agregar, agrandar un poquito, listo, y ya tengo mi estímulo, nuevamente, quiero hacer intención de uso, entonces, aquí, yo podría, si, por ejemplo, copiar, esta, este formulario, pero ahí, él nos da dos opciones, enlazado, o sin enlazar, hay que tener en cuenta, que, en este caso, digamos, que, lo estamos haciendo, de la manera más básica, entonces, será solamente, sin enlazar, y le pondré aquí, pegar, si, y me lo pega, automáticamente, aquí, en esto, entonces, aquí tengo, mi formulario, que, está, la primera vez, si, y mi formulario, de segunda vez, ahora, hay que tener en cuenta, que se me estará llenando, en la misma variable, si, y entonces, eso hará que se me reescriba, entonces, para evitar eso, voy a decir que, esta es la intención de uso, del estímulo 2, listo, entonces, ya, habiendo pasado por esto, en OpenSesame, yo tengo que utilizar, este indicador, si, o este icono, que se llama, Logger, si, en este caso, eh, lo pongo al final, de mi bloque experimental, le doy aquí, eh, log, a todas las variables, es decir, como grabar, todas las variables, o podría yo asignar, variables específicas, por el momento, vamos a darle, todas las variables, si, eh, como sabemos, que ya, más o menos, va a funcionar, si, vamos a correrlo, en full screen, nos pide, el número del sujeto, aquí, eh, solamente se aceptan números, no nos aceptan letras, va a poner uno, me dice, donde quiere que lo guarde, voy a poner aquí, en descargas, eh, se sale de la pantalla, si, eh, nos pide, básicamente, ya, aquí el consentimiento, aquí, la edad, podemos seleccionarla, si, el correo electrónico, si, vemos la imagen, tenemos que esperar 5 segundos, si, nos da la escala, tenemos que aquí, aceptar, otra vez, la imagen, la escala, aceptar, y, ya, deberíamos tener, finalización, del experimento, porque, puede haberse visto, raro, o, digamos que, con una resolución, inadecuada, básicamente, el control de la resolución, lo, lo manipulamos, en esta sección, si, en este caso, yo estoy utilizando, una pantalla, con una muy alta resolución, entonces, eh, es importante, acomodar los valores, dependiendo, de el tamaño, de la pantalla, a donde se va, a utilizar, finalmente, el experimento, si, si el experimento, no se va a usar, en su computador, sino en otro computador, es importante, tener en cuenta, la resolución, de pantalla, vamos otra vez, al sujeto, la había puesto, uno, si, y, aquí, ya, vamos a ver, nuestras, variables, como ven, OpenSesa, me, da muchísimas, si, y, aquí, por ejemplo, tenemos, la edad, si, pues, la fecha, en la que se hizo, el correo electrónico, si, como son tantas variables, nos toca buscar, dentro de estas, cuáles son los, variables, y, este, voy a buscar, la variable, que habíamos puesto, que se llamaba, nuestra variable, aquí, habíamos dicho, que, bueno, esta es, iu, raya est, entonces, vamos a buscar, iu, raya, aquí la tenemos, iu, raya est, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que respondió, frente al primer estímulo, que respondió, frente al segundo estímulo, listo, bueno, para, que tengan mayor claridad, aquí, en, en el, en el objeto virtual, de aprendizaje, he dejado, una versión, de, el experimento, un poquito más completa, si, con unas escalas, un poco diferentes, que también pueden ser útiles, listo, vamos a, correrlo, si, es muy similar, este es, como, el consentimiento informado, aquí, preguntamos, género, la edad, por ejemplo, si yo quiero escribir, la edad, en años, el correo electrónico, nuevamente, tengo que ver, el, eh, la imagen, y, por ejemplo, puedo hacer, muchísimas formas, de preguntas, de preguntas, esta es otra manera, la cual queda, dentro de loba, por si, la, requieren, o, sería bueno verlas, eh, tenemos aquí, otras preguntas, si, no es necesario, que yo, clique todas, eh, otro tipo de, mensaje, si, voy aquí, a responder, y, finalmente, se termina, el experimento, bueno, muchísimas gracias, por, eh, haber observado, este experimento, y, les deseo suerte, con su experimentación, en psicología, muchísimas gracias.